A mí me gustaría, si tuvieron un hijo, darle también cariño, no desviarlo, para que no se salieran de la casa como yo me salí. Porque en la calle sufren hambres, fríos, porque nadie va a tener amor, como lo tienen en su casa. Los niños no son de la calle, son nuestros.